We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year ¡Hola a todos! ¡Bienvenido un día más a mi canal! Bueno, como habréis visto en el título, hoy os traigo un vídeo de Mercadona, un vídeo donde os enseño unas compritas que he hecho en perfumería de Mercadona, concretamente todos en la perfumería y bueno pues la verdad que he comprado bastantes cositas, creo que va a ser un vídeo eterno, pero bueno como es un vídeo que nos gusta pues creo que no se nos va a hacer nada pesado y bueno pues aquí tengo la bolsota, mira de verdad está cargadísimo de cosas, no sé cuántos kilos puede pesar esto, la verdad que este año en las bolsitas de Mercadona pues se han lucido, son súper bonitas, lo comentaba con la cajera que me atendió, que este año se han lucido de bonitas que son y bueno pues aparte otra cosita más por aquí, pero voy a empezar por la bolsa porque pues lo que más pesa y lo que más abunda, son básicos míos, básicos que yo siempre compro, no tiene nada de interesante pero es un vídeo que como a mí me gusta verlo, me gusta también compartirlo con todos vosotros y vosotras, pues que a lo mejor hay cositas que no habéis probado y bueno aunque lo dudo pero pues bueno yo quiero enseñaros este haul y nada pues voy a comenzar con mis básicos de Mercadona, lo primero que me compré pues son estas esponjas de aquí, yo estas esponjas soy súper fiel a ellas, no las compro en ningún otro sitio aunque las de Lider también me gustan un montón pero normalmente las suelo comprar en Mercadona, estas vienen dos unidades o iré dejando los precios por pantalla porque no me lo sé, como los precios de Primark te vienen pues etiquetados en cada producto pero en Mercadona no y nada pues son las típicas que son suavitas por un lado y exfoliantes por otra, yo la uso para todo, para exfoliarme, para ducharme, para todo, pero creo que sale un euro, una cosa así es súper barata y bueno la hay en diferentes colores y que siempre pues me compro la misma, otra cosita que siempre me compro son pues cepillos de dientes, este es el duro, es el formato familiar que trae tres, pues son de Deli Plus sin más, también son súper baratos, yo siempre compro estos cepillos de dientes y yo lo hay suave, medio y duro, yo siempre me cojo el duro aunque a veces me cojo el medio pero normalmente me cojo el duro aunque dicen que no es bueno, que el bueno es el medio pero a mí me gusta el duro, me gusta vamos lavarme bastante bien y bastante bruta la boca y bueno a prueba está de que nunca pues me ha pasado nada, otra cosita es esta pasta de dientes, esta es la, bueno es que llevo ya bastante tiempo usándolo, ya creo que os lo he sacado en más vídeos, se llama dientes blancos, es un dentífrico anti manchas con polvo de perla y bueno está hecho en Suiza, es súper barato y no sé si tiene efecto blanqueador o no, lo que sí sé es que me deja los dientes súper limpios, yo soy fiel también a la pasta de dientes de colgate pero esta pues no tiene nada que envidiarle y yo soy súper tiquismiqui para estas cosas y ya os digo de ya que esta pasta me encanta. Quise probar unos rulos, esto nunca lo he probado, quiero probarle estos rulos para el cabello, trae 6 unidades, estos son los de 28 milímetros y bueno pues son así como tipo de velcro, nunca lo he probado la verdad pero tengo mucha curiosidad porque yo soy mucho de rulos para no estropearme el cabello y nada pues que esto nunca lo he probado pero creo que me va a ir genial porque tiene muy buena pinta. Me cogí algodones, algodones básicos de cualquier tocador, yo estos redonditos, estos discos redonditos me los uso para quitarme el esmalte de las uñas, trae 150 unidades, es 100% algodón, vienen cociditos para que no se deshilachen, han cambiado el formato, antes eran de otro color, antes eran creo que azules o moraditos, creo que eran moraditos pero bueno que ahora pues mira pues para cambiar después el formato está bastante bien y bueno pues sigue siendo lo mismo, siguen siendo súper buenos, creo que han mejorado un poquito la técnica del cosido en el filito pero es algo que no estoy segura pero a mí me da que han cambiado a mejor el cosidito del algodón al filito para que no se deshilache y nada que esto yo siempre lo compro y otro básico pues son estos de aquí, estos son los ovalados que yo pues lo pongo detrás, que tengo ahí detrás que ya pues por eso lo he comprado porque tengo que recargarlo pues aquí en el dispensador. Nada pues esto traen 100 unidades, son también súper baratos, 100% algodón, también vienen cociditos y me encanta. Por aquí un quita esmalte con acetona, el formato este rosita es el que más me gusta, hay uno que es verdecito que también me encanta para las uñas postizas por si quieres cambiarle el esmalte a las uñas postizas, el que es sin acetona que es verde ese no le hace daño a las uñas postizas, este no vale para las uñas postizas, este es para mi uña natural porque tiene acetona y la acetona pues se carga las uñas de estas postizas de pega y nada pues, pero estas las quiero para mi uña natural porque normalmente, ahora me estoy poniendo muy poquitas veces uñas postizas por el peque, pero pues eso, pues que esto es un básico mío. Por aquí os traigo geles de baño que ya tenía que reponer porque me había quedado solamente con un gel de baño desde que me vine de Canarias, pues no he repuesto mucho que digamos. Este es el primero que me encanta, es el Aguamarina, creo que se llama, Aguamarina, es para piel normal, es dermoaroma y nada, es un gel de baño que huele súper rico, huele súper limpio y pues para el cuerpo estos tipos de geles me encantan. El otro es este Diasky que es el Frescor Azul, nada, es dermoaroma pone, son geles de baño que traen 750 ml, casi un litro y la verdad que esto cunde bastante y esto huele de verdad, que a mí me encanta, así para sentirte fresquita y limpita. Y el otro que me cogí es más empalagoso, pero es que me encanta, es el de vainilla. Este es el de baño de vainilla, antes era otro formato, pero esto creo que antes era otro formato más pequeñito, yo siempre lo compraba en formatos más pequeñitos, pero ahora pues como que lo han puesto de 750 ml. Me gusta un montón, a mí me encanta la vainilla, el olor, mi fragancia favorita es a la vainilla. Y bueno, pues esto es como endulzarte en vainilla y me encanta. Para mi baño compré este jabón de manos de aquí, este es el típico que antes olía a piruleta, pero ya hace varios meses cambiaron el formato, ahora pone Kids, no pone nada de piruleta ni nada. Y bueno pues, pero vamos, esto huele a piruleta de niños total. Es un jabón de manos que yo lo tengo siempre en el lavabo y es que este me encanta. Hay uno que también huele, pero huele más fresquito, pero este de niño es mi preferido de Mercadona y es que esto desde hace años que lo conocí, siempre, nunca me falta, aunque compré otros diferentes porque yo tengo dos baños, pero aunque compré varios diferentes, tengo que deciros que este es el que más me gusta. Por aquí un acondicionador bifásico que siempre también me lo compro de Mercadona. Me deja el pelo súper sedosito, súper suavito, listo para peinarlo después de bañarme. Yo esto lo uso después de salir de la ducha, me he hecho un par de pan así en el pelo y ya procedo a peinármelo. Y es así en tipo spray y de verdad me gusta un montón. Es el amarillo, es el que más me gusta, me hidrata bastante el cabello. Y nada, es un acondicionador bifásico, es para cabellos secos o dañados y bueno, pues que es dos en uno. Tiene queratina, arginina y tiene hidroviton plus, que no sé lo que es, pero eso es lo que pone que tiene. Por aquí un paquetito de toallitas desmaquillantes, estos son los de piel normal, que son mis preferidos. Tiene camomila, es para cara y ojos, trae 25 unidades y sale súper barato. Y estas toallitas así que trae la tapita y todo súper cómodo, pues yo lo tengo en todos los lados de la casa. No me desmaquillo concretamente con ellos, pero si necesito quitarme una capa de maquillaje así rápido y después desmaquillarme en condiciones y quiero, pues para estar por casa a lo mejor, pues yo llego de estar maquillada o ahora que grabo un vídeo, quiero desmaquillarme, pues a lo mejor con esto me lo quito ahora sin todo y a lo mejor dentro de una hora ya me desmaquillo en condiciones, no con mi aceite y demás. Pero bueno, que para eso es para lo que lo uso o para quitarme swatches y cosas así cuando grabo cosas de maquillaje. Pero son toallitas que quitan bastante bien incluso el maquillaje waterproof y los rímeles estos resistentes. Estas toallitas me gustan un montón y lo quitan en realidad. Otras toallitas que siempre compro para el bolso, para llevarla a la calle, para viajar o para lo que sea, son estas toallitas íntimas para cuando vas al baño, en un baño ajeno que no sea el tuyo. Trae 25 toallitas, está testado ginecológicamente y bueno, pues dice que respeta el equilibrio natural de la flora íntima y son toallitas para mujer y para hombre. Esto es UNICEF, esto no tiene etiquetas para mujer. Que os recomiendo un montón de estas toallitas, de verdad, que no irritan, que son súper buenas. Y nada, pues que yo siempre llevo una en el bolso. Me compré también esta esponjita de aquí, yo nunca la había comprado así tan grande, yo estoy acostumbrada a comprarla en las que son, que vienen un paquetito que viene tres más pequeñitas, pero esta vez la que vi fue esta, no vi la otra, entonces pues la voy a probar. Son esponjitas vegetales, desmaquillantes y nada, pues que dice que se recomienda cambiar la esponjita cada tres meses, o sea, tirarla cada tres meses y renovarla. La verdad que a mí me dura bastante más porque yo no la uso a diario. Y bueno, pues trae dos esponjitas, dice que es extra suave y nada, pues eso, pues que son muy económicas y que estas esponjitas me gustan un montón. Por aquí este jabón, este jabón de agua termal, es un jabón hidratante, yo lo uso para lavar las brochas, no lo uso para otra cosa, lo uso para lavar las brochas, pero para lavarte las manos va también genial. Y nada, es un jabón vegetal con el método tradicional de cocción en caldera. Y nada, pues que huele a limpio total, huele fresquito, huele a limpio y que te deja las brochas súper limpias y que es lo que más me gusta de este jabón. Otra cosita por aquí, me compré esta cremita para las manos, Nutres, Repara y Regenera, es de Karité y bueno, huele que me encanta. Y bueno, el Karité es súper nutritivo para las manos y la verdad que es que me encanta. Mira qué formato más bonito viene ahora. Y nada, pues que trae 125 mililitros y que me parece esta crema que es un básico para cualquier persona, tengas o no las manos estropeadas. Y sobre todo ahora para el invierno, esto para llevarlo incluso en el bolso, te echas un poquito y bueno, de verdad que es que está súper bien. Por aquí mi rimel favorito de siempre, desde que lo conocí. Y no fallo, soy fiel a este rimel. Muchas me preguntáis siempre que qué máscara de pestañas uso para que me deje las pestañas tan bonitas. Partiendo de que yo tengo las pestañas muy largas, creo que esta máscara de pestañas, si te da un par de capas, con una capa es una mierda, pero si te das tres capas como yo me doy de rimel, me doy una capa, espero que esté casi seco, casi seco, pero no seco del todo. Me doy una segunda capa, yo soy muy pejiguera con la máscara de pestañas, y cuando está la segunda capa casi seca, prácticamente ya digamos está rozando que está seca, me echo una tercera capa y de verdad que esto te deja las pestañas preciosas. Es la de rock y volumen de, vamos, y te deja unas pestañonas. El cupillón es verdad que lo podrían hacer más pequeñito, porque es muy grande, pero es que me gusta mucho. Y si me mancho un poquito, lo que sea, pues con un bastoncito de estos de maquillaje, me lo quito y ya está. Bueno, esto es un básico también para mí, pero me hacía falta. Este agua oxigenada es desinfectante, es antiséptico para piel sana, trae 250 mililitros, os voy a decir para lo que yo uso esto. Yo el agua oxigenada lo uso, bueno, para cualquier herida, pero el agua oxigenada yo lo mezclo, por ejemplo, dos cucharadas de agua oxigenada y dos cucharadas de agua de, pues, de estas de botella, ¿no? Lo mezclo todo y con eso me lavo los dientes. Después de, pues, a lo mejor de lavarme con la pasta de dientes, me lavo con ese agüita, con el agua oxigenada, y eso no te blanquea ni nada, pero te desinfecta los dientes y de las caries y demás. Y habrá personas que le parezcan bien y habrá personas que le parezcan mal. Seguramente me van a llover los comentarios diciendo que es una locura, pero sé de muy buena mano, que es súper bueno para los dientes, para desinfectar los dientes, y a prueba está que cada vez que voy a revisión tengo los dientes perfectos. Me cogí tres cositas para el cabello, me cogí estas pinzas para los rulos, que tampoco lo había probado nunca, pero he escuchado que son súper buenas, trae 12 unidades, salen muy baratos, y son de metal, y nada, las quiero, pues, para los rulos, no las uso, pues, para otra cosa. Lo otro son estas horquillas de aquí, son así como rubitas, así castañitas, son, bueno, no sé cuántas traen, trae 24 unidades, pero también es un básico mío, siempre me compro estas porque creo que son buenísimas, y que os recomiendo un montón estas horquillas. Y bueno, pues he cogido estas gomitas para el cabello, ya sabéis que ando buscando mi goma perfecta para el cabello, que me sujete bien el cabello, y porque a mí me gustan las coletas bien puestas, y los moños, que me los aguante. Y nada, pues, trae 12 unidades, y bueno, la verdad que son finitas, estas son en color negro, y bueno, yo creo que, no sé, me da que va a sujetar bastante bien, pero bueno, ya lo probaré y os contaré. Y bueno, por aquí, un mini perfumito de estos de hombre, esto lo han sacado nuevo, creo que esta yo nunca la había visto, son este formato tan bonito que han sacado ahora, se llama Intenso, es de Flor de Mayo, y bueno, huele súper rico, y esto sale súper económico, igual que las hay de mujeres, las hay de hombres, y todos los... y ahora, bueno, y es que incluso esto para regalitos, esto está genial, y nada, pues, que huele muy rico. Y bueno, pues, por último, este set de aquí, que me cogí, que me ha parecido súper curioso, es de... se llama Bulgarian Rose, y viene en este formatito, es para cuidado para el cuerpo, de verdad, es así, en un oro rosadito precioso, es como para hacerte un tratamiento corporal, trae tres productitos, trae el folletito para leeros, para lo que vale cada cosa, lo primero, trae el gel de ducha, de verdad, huele súper rico, tenéis que comprarlo, tenéis que olerlo, porque creo que esto ha salido nuevo hace muy poquito, no sé si es novedad o no, pero yo sé que cuando he ido a Mercadona otras veces no lo he visto, y nada, pues viene el gel de ducha, os voy a leer lo que pone, dice que el gel de ducha tiene extractos naturales de lavanda, romero y perfume, y perfume con rosa de Bulgaria natural, limpia e hidrata, y de verdad, esto huele increíble, y bueno, pues la rutina está en, pues, darte una ducha, ¿no?, con este gel de baño, a continuación, trae el esfoliante corporal, trae, que es también de rosa de Bulgaria, dice que elimina impureza, que, vamos, viene siendo el mismo formatito, y del esfoliante corporal, dice que está enriquecido con aloe vera y perfume, con rosa de Bulgaria natural, esfoliante natural de sílice y oliva, elimina suavemente las células muertas, dice que todos los productos están enriquecidos, con extracto y o aceites naturales, con propiedades hidratantes, antioxidantes y regenerantes, y nada, que tiene, dice que son aliados perfectos para el cuidado de la piel, nada, pues, después de darte, de darte con tu gel de ducha, te das con el esfoliante este corporal, y ya para finalizar, está el aceite, que viene así, con un goterito, mirad que bonito, este trae, bueno, no veo cuánto trae, ah, 30 mililitros, y bueno, vienen así en un formato, un goterito, mirad, vienen un goterito, y bueno, esto te echas en la palma de la mano unas gotitas, y pues te lo frota por todo el cuerpo, evitando el rostro, y bueno, dice que el aceite es el aceite estrella de este set que os he enseñado, dice que el aceite de rosa de Bulgaria, está enriquecido con aceite de almendras, rosa mosqueta, aguacate, yoyoba, macadamia, onagra, escualeno, cúrcuma, girasol, y perfume con rosa de Bulgaria natural, y nada, dice que te pongas una gotita en la palma de la mano, que te des un suave así, que te frotes un poquito las manos para calentarlo, y que ya te des por todo el cuerpo, y de verdad, que con la fragancia que tiene, estoy clamando a hacerme esta rutina corporal, porque hay que, también nos tenemos que cuidar la piel de nuestro cuerpo, y nada, pues que espero que os haya gustado este vídeo, que yo grabo con todas mis ganas, que espero que os haya gustado este vídeo, que os mando cientos de millones de besos, que nos vemos en un próximo vídeo, que me digáis en los comentarios si os gusta este tipo de vídeo, cada vez que compre cositas en, perdón, en Primar, no, en Mercadona, cada vez que compre, pues cositas en la perfumería, que me lo digáis, por favor, en los comentarios, para ayudarme a hacer vídeos, y saber si os gusta o no, que nada, que os suscribáis si aún no lo habéis hecho, que estáis todavía a tiempo para suscribiros, y nada, que nos vemos en el próximo vídeo, que seáis muy felices, que os mando la alegría máxima que puedo transmitiros, y que nos vemos en el próximo, chao.